Internacional, India. Los misioneros somos criticados por el Baratilla Yannatha Party, como también lo era Madre Teresa. El padre, Rayala Villakumar, superior regional del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras en India, denunció que el Baratilla Yannatha Party usa la carta de la religión contra los misioneros cristianos para apoyar el partido. El sacerdote replica a cuanto ha afirmado en los días pasados por Baratashin, conocido personaje del partido nacionalista hindú, que acusó a los misioneros de ser una amenaza para la democracia y la unidad del país y el Congreso Party de estar a sus dependencias. El padre, Rayarala, junto a algunos misioneros contactados en India, aclara, es todo falso. Estas declaraciones arriesgan hacer profundizar aún más las fracturas entre las comunidades religiosas. Según el padre, Rayarala, el objetivo de esta campaña contra los cristianos es reforzar la composición hindú de India y del partido. Pero todo esto es una estafa. Los misioneros que trabajan en lo social en favor de los pobres y marginados son vistos por los extremistas hindúes como subversivos sociales que solamente quieren convertir a las personas. Si estamos en compañía de alguien, los radicales piensan inmediatamente que queremos hacer proselitismo y no simplemente ayudar y llevar alivio. Era la misma acusación, recuerda, que se le dirigía a Madre Teresa de Calcuta. Sus detractores decían que su única finalidad era convertir al cristianismo. Pero por otro lado, ninguno de ellos se ponía a hacer lo que ella hacía. O sea, curar las llagas de los leprosos, dar de comer a los pobres, visitar las favelas, recoger a los pobres niños de la calle. En cambio, subrayó el superior, los cristianos hablan de humanidad y es por esto que nos atacan. Luego arremete. ¿Quién va a los pueblos donde no hay agua, luz, ni tampoco estructuras sanitarias? Nadie sino nosotros. Nuestros servicios son para los radicales una amenaza. Los molestamos. Debemos ser eliminados. Pero ninguno se ocupa de los hombres. Si un hombre muere, ninguno se preocupa. Mientras que en todo el país se inauguran salas de primeros auxilios para curar a las vacas, animal sagrado para el hinduismo. Para ellos, la verdadera enseñanza de la religión es amarse y buscar en la espiritualidad de la gente. Pero la espiritualidad no excluye a la humanidad. La espiritualidad también se preocupa por el hombre y si la religión no se preocupa por el hombre, es solamente una religión disfrazada bajo el manto del terrorismo.